Fue hacer un jugón que quedó todo ceniza, todo, quedó nada, tan solo algunas chapas tarampas que yo no vi, no volvía de que me trajeron, porque yo salía afuera, me había dormido yo, me desperté, el fuego ya estaba ahí, salí para afuera, ¿qué hacer? No era temblando ni como alzar un bate de agua, ni nada, salí afuera, grité, auxilio, auxilio, nada, nadie, salí allá, salí para el otro lado, nada, y el fuego avanzaba, salí así con los puestos, ropita, nada, atiné, mis animalitos, perritos salieron de afuera atrás mío, porque si no ellos quedaban dentro, Entonces ya te ha aparecido joven, me dice, ¿qué le pasa? Le digo, mira mi casa, se está quemando, entonces dice, vamos a llamar a los bomberos, después llegaron de otro lado otra gente, también le digo, por favor, tenía unos palos que cerraban, porque hay muchos animales que se entran, tenía palos y ya llegaba el fuego para ahí, de afuera de la casa, y la casa ya todo, y llama, todo se fulminó, todo, todo. Pudo haber sido intencional, ya que el sábado a la tarde se encontraba una persona desconocida que se acercó a la casa, no reconocemos quién es, pero se acercó como a mirar, cerca a la casa de mi abuela, nunca entró como para visitarla ni nada, sino que era una persona desconocida, que se acercó y la verdad que sospechamos de esa persona, no reconocemos quién es, porque justo mi mamá llegaba con las compras y lo vio de espaldas y que no reconocemos, pero por la magnitud del incendio y cómo se propagó de una manera tan brusca, sospechamos que sí fue intencional. Evelyn, la pérdida fue casi total, digamos, pero cómo está hoy en día tu abuela, cómo está de salud, de semblante, obviamente, me imagino afligida por todo lo que pasó, pero cómo está ella hoy de salud. Y de salud, físicamente, bueno, está bien, bueno, no se quemó, no sufrió quemaduras, ni golpe, no se cayó, ni nada de esas cosas, sí, psicológicamente, bueno, fue un trauma para ella, haber visto su casa quemándose y demás, así que creo que esa parte todavía ella de a poco la sigue asimilando, así que, bueno, eso. ¿Qué es lo que necesitan? ¿Se acercó alguien también a brindar colaboración y ayuda para ver cómo ha quedado justamente la casa? La municipalidad de Palpalá, el sector de desarrollo humano, se acercó ayer al domicilio de mi abuela, bueno, fue a verificar cómo quedó todo el lugar, nos tomaron los datos, eso sí, pero nos dijeron que iba a demorar la ayuda y yo creo que en estos casos es urgente, es algo que deben priorizar. ¿Cuánto tiempo tiene tu abuela? Mi abuela tiene 91 años.